Mi nombre verdadero es Emiliana Pérez Cruz, pero me conocen todos por mil. Pues empecé en la artesanía, a mí siempre me ha gustado bordar, desde chiquitita bordaba, después ya me casé, yo soy de Montes de Luna, pero me casé y vine a vivir a Fancaliente, y ya llevo aquí cerca de 50 años, y la artesanía empecé por el año 94, cuando la artesanía había empezado un poquito, fui de las últimas que empecé, pero bueno, a mí siempre me ha gustado bordar. Empezar a bordar me enseñó mi abuela, mi madre, mi tía, y eran quienes te enseñaban antes. A las niñas nos enseñaban a bordar entre todas, porque era lo que había. Y después en la artesanía, como ya yo sabía, pues ya me integré al grupo, y siempre hemos hecho algún curso, he hecho cestos, he hecho pintura, ropa típica, que se dice de trajes tradicionales, siempre me ha gustado estar en esas cosas. Yo he mandado bordes para muchos sitios, muchos encargos, me he arriesgado, y todo me ha salido bien hasta hoy. Los anécdotos siempre hay en la artesanía, pero yo voy a pasármelo bien. Yo les daría un consejo a todos, el saber no ocupa el lugar, que se puede saber y tenerlo ahí como quien dice en el disco duro, y si lo necesitas lo quitas, si no lo necesitas lo tienes, y eso es lo que yo les digo, que aprendan todo, porque de las tradiciones se aprenden muchas, muchas cosas, muchas. Son tradiciones que me gustaría que no se perdieran. Se debe aprender de todo, de lo bueno y de lo malo, para tú saber con qué te encuentras en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!